Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando los textos del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión estaremos analizando el cuento La siesta del martes de Gabriel García Márquez, que se corresponde con la unidad número 7 del curso de AP Spanish, el boom latinoamericano. Si aún no lo han hecho, como siempre, les invitamos a suscribirse a este canal, darle like a este video y visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde podrán encontrar esta presentación y todo lo que se corresponde con la unidad 7, así como un paquete que incluye la planificación de la unidad con actividades formativas y evaluativas, y lo mismo para las anteriores unidades, la 6, la 5, la 4, y próximamente estarán todas las unidades, además de diferentes herramientas para repaso y demás. Comencemos. Para poder entender el contexto, análisis del cuento La siesta del martes de Gabriel García Márquez, hay que entender que no se encuentra relacionado con el realismo mágico. Esto es muy importante y les invito a ver, si aún no lo han hecho, el video sobre El abogado más hermoso del mundo, también de este autor, que es el segundo cuento que se corresponde con el curso de AP Spanish de Gabriel García Márquez, donde claramente se define y detalla lo que es el realismo mágico. La siesta del martes carece de los elementos que constituyen ese tipo de clasificación genérica. Aquí estamos a tu encuentro realista, pero ¿qué tipo de realismo es? Veamos. En principio hay que recordar que la comedia humana de Honoré de Balzac es una de las obras fundacionales de lo que luego será conocido como el realismo. Recordemos que en este curso miramos también una unidad que se corresponde con el romanticismo y el realismo naturalismo, y dentro de esa unidad miramos las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, que era una obra realista naturalista. Así como también leímos El hijo de Horacio Quiroga, que es una obra modernista, pero que tiene algunos tintes naturalistas de la novela o del cuento modernista, que también tenía como ese tipo de vínculo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá ahora cómo dialogaban o qué pasó entre el año de 1842 y el año de 1920, es decir, del realismo hasta el neorealismo. El realismo, recordemos que se va a vincular con el surgimiento de una sociedad urbana. La burguesía, que va a ocupar ya su lugar en el estrato social de importancia y todo el tema de la revolución industrial, origina el realismo como una reacción a los románticos que siempre estaban explorando su mundo interior. El realismo quiere hablar de lo que está pasando afuera y también se dirige hacia los burgueses, a los que de alguna manera busca informar, sensibilizar sobre las nuevas realidades de este mundo de la revolución industrial. Así que ahí tenemos una literatura que se vuelve altamente descriptiva y que va a tener un enfoque también muy didáctico. Ya vamos a llegar ahí. Para 1920, el movimiento neorealista se impone. Estamos hablando acá en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, al inicio y al posterior, que va a reflejar entonces esta obra, la situación política y social de una época difícil. Estamos hablando de Italia, en principio, pero de ahí luego se va a mover tanto de lo que sería la novela, el cuento, hacia también el mundo del cine. Y obviamente con una influencia también hacia Latinoamérica. El realismo tenía un estilo personal, es decir, la voz narrativa, el escritor, el autor o autora va a reflejar su forma de escritura en la voz narrativa. Va a ser, aunque pretenda ser altamente científica, recordemos a Emilia Pardo Bazán, tiene sus propios estilos y maneras marcadas en esa voz narrativa específica. Mientras que el neorealismo busca ser impersonal, o sea, busca hacer que desaparezca el autor, lo cual es complejo, pero requiere un dominio de la lengua y una concisión y economía particular de la palabra. Es decir, tratar de quitar todos los objetivos posibles y las imágenes que puedan de alguna manera convertirle el texto en un reflejo de su autor. En el realismo teníamos alta descripción de ambiente y personajes, en el neorealismo es mínimo. La descripción de ambiente y personaje importa más la situación. Lo que se quiere que se vea es lo que pasa. El hecho, el evento, la trama, es más importante que su contexto o los personajes en sí. El final didáctico realista significa de que muchas veces se buscaba que el burgués o el lector o lectora se diera cuenta de algo, tuviera algún tipo de nivel de reflexión a partir de dónde le estaba señalando el autor o autora con la trama, con el relato, lo que estaba sucediendo. Esto se ve muy bien en el cuento de las medidas rojas de Emilia Pardo Bazán. Recordemos que Hildara al final no cumple su sueño y eso queda muy claro el por qué sucede y tiene que ver con todo el constructo patriarcal machista a través del tío Clodio, su papá, que va a evitar que ella pueda cumplir con su sueño migrando hacia Estados Unidos. Sin embargo, en el neorealismo el final es ambiguo. Es decir, no pretende el autor neorealista establecer claramente una lección, una moraleja o una reflexión específica, porque tampoco esto es literatura medieval, ¿verdad? No quiero decir que la literatura realista tuviera ejemplos didácticos, sino que lo que vi era siempre como una claridad en hacia dónde podía surgir la reflexión. Nadie va a dudar de que el tío Clodio, por ejemplo, hizo mal al destruirle la cara a su hija, prácticamente al destruirle un ojo, al dañarla y al incapacitarla, así como tampoco nos va a quedar ninguna duda de que Hildara está sufriendo las consecuencias por querer cambiar, por querer ser una mujer independiente y autónoma. Sin embargo, los neorealistas preferían que la reflexión fuese más libre, que la posibilidad de interpretación fuera lo más posible propia, una responsabilidad propia del lector, lo cual además es una conducta o una manera, digamos, de funcionar en literatura muy postmoderna, donde el autor dialoga con el lector, la obra se convierte en un elemento más libre, el autor se invisibiliza y permite que sea el lector el que vaya a crear, interpretar, co-crear posibles reflexiones e interpretaciones acerca de la obra. Bien. Esto, claro, está muy vinculado también con la reacción ante el fascismo. El neorealismo en Italia tiene que ver mucho con este querer escapar del dogma, de la imposición del pensamiento, de la constricción de la libertad individual y la reflexión personal. Por ende, era muy importante para los neorealistas poder establecer un diálogo más libre y tener una obra más abierta, más ambigua, que fuera un reflejo de esas libertades personales que ellos estaban queriendo explorar y defender. Entonces, la literatura del neorealismo busca presentar la experiencia cotidiana y una tendencia a analizar la profundidad de los hechos. Es decir, por eso se concentra en la trama, en la acción. Hay un evento que se quiere explorar y mostrar al público. Para criticar, obviamente, si la crueldad o desdén hacia una autoridad. Rechazaban el tono exaltado, romántico, el aspecto caricaturesco del realismo que era excesivamente detallado y descriptivo, el estudio clínico detallista de los naturalistas o el exotismo precioso de los modernistas o el tono épico del criollismo. El criollismo lo miramos un poco cuando hablamos de No llorar a los perros de Juan Rulfo, que recordemos que era la novela criolla, la novela costumbrista, que básicamente era un reflejo nada más de la realidad folclórica, campesina o del caudillo, pero sin explorar realmente las estructuras de poder o criticar o de alguna manera entender mejor la psique de los personajes. Entonces, el neoliberalismo busca más simpleza, digamos. Rehuye en la fantasía. Los personajes son pobres normalmente, están buscando mostrar el lado marginal de la sociedad. En este sentido, hay un diálogo con los naturalistas, pero no hay una protesta ni contra la naturaleza del ser humano ni contra la explotación. O sea, no hay una denuncia directa, sino que se está mostrando esta situación para que la persona sea testigo de esto y establezca su propio diálogo y su propia reflexión con los hechos que son narrados. No se ofrecen soluciones fáciles. Hay un solo plano, que es el presente. O sea, son muy lineales en ese sentido. No hay casi antecedentes históricos, geográficos, sociales o personales. Lo que se pretende es que la narrativa sea bastante abierta y no tan detallada, descriptiva. Entonces, quieren mostrar un episodio para que el lector pueda crearle el fondo que quiera. Y el estilo es escueto, por ende. Sea sencillo, poco recurso, nada de experimental, nada de exótico, detallado, sino muy sencillo. Entonces, no excluyen ningún elemento de la realidad, lo muestran todo tal cual. En este sentido, de nuevo, se parece un poco al naturalismo. Captan las conveniencias sociales para hacer una pintura más amplia, digamos, de lo que está pasando. La técnica es impersonal. Se busca que el autor se invisibilice a sí mismo, casi que sea como una descripción de cámara lo que se está haciendo. No hay didactismo, ni hay moralismo, sino imparcialidad y objetividad. Describir las cosas como son, tratar de no establecer un camino muy claro para tener una lección aprendida o una reflexión específica. La descripción, por ende, fría, desnuda. No se va a penetrar en la psicología de los personajes. O sea, que no va a contarnos lo que están pasando, pensando, perdón, o sintiendo, que en este caso sí lo miramos un poco en las medias rojas. Emilia Pardo Basano habla sobre lo que piensa el tío Claudio, de cómo está acostumbrado a vivir en ese lugar, que no quiere portar con sus raíces, que para él es su tierra, y también cómo Hildara tiene sueños. En este caso, los neuralistas no se quieren meter ahí porque quieren dejar nuevo, que sea el lector o lectora el que interprete, el que formule ese tipo de reflexiones o esas preguntas sobre qué estará sucediendo en cuanto a sentimientos y pensamientos en los personajes. No se explica el ambiente. Lo mismo, ¿no? Falta explicaciones porque precisamente se quiere dejar la trama como una forma de estímulo para la reflexión, el insight, del lector y lectora. Por ende, el autor quiere dar lo menos de rutas posibles para poder establecer las interpretaciones. Bien. Dicho eso, ahora vamos avanzando, ¿verdad? Y preguntémonos, ¿cómo dialoga las medias rojas precisamente de Emilia Pardo Basano con La Siesta del Marte? Ya está claramente establecida que la medias rojas de Basano es realista naturalista. La Siesta del Marte es neorrealista. Veamos. Aquí algunas citas de los textos, literales, ¿verdad? En el caso de las medias rojas tenemos uso de personificación, hipérbole y otros recursos. Y hay una cierta forma de describir un cierto estilo que es propio de Emilia Pardo Basano. En el cuento de la Siesta del Marte es meramente descriptivo. No hay mayores recursos. Tenemos, por ende, un estilo personal. La Voz de la Autora de Emilia Pardo Basano en las medias rojas. Mientras que en este caso, en este caso específico, La Siesta del Marte, de Márquez, que no es el ahogado más hermoso del mundo, que se mueve en otro estilo y otro nivel, tenemos entonces un estilo más impersonal, meramente descriptivo. Por otro lado, tenemos un narrador claramente omnisciente en el caso de las medias rojas, donde nos habla tanto del tío Clodio como desde Hildara, como desde el general, digamos, dándonos incluso elementos internos de los personajes, en el caso de Márquez, con La Siesta del Marte, por ejemplo, dice esto, el sacerdote la escrutó, ella lo miró fijamente con un dominio reposado y el padre se ruborizó, bajó la cabeza para escribir. Esta forma de decirnos que se avergüenza el padre, pero sin hablar de lo que siente o piensa, sino solamente describiendo que se ruboriza, nos habla de un narrador observador. Ojo, que esto es clave en el neorrealismo, el establecer una narración, una buena narrativa como una cámara que hace paneos, zoom in, zoom out, para permitirnos como lectores también establecer nuestra propia capacidad interpretativa y lectura y no tener claramente como cuchareado prácticamente qué siente o qué piensa este personaje. Entonces, esa forma indirecta de decirnos lo que está pasando, solamente reflejando el rubor en la cara, se corresponde con una buena narrativa de observador. También el final, en el caso de las medias rojas, es claramente un final didáctico cuando nos dice y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de alcance y lujo. Los que allá vayan han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su orientadura completa. Claramente el final del sueño que ha sido descrito en diferentes momentos del cuento y cómo Mille Bartardo Bazán de manera magistral lo destruye, magistralmente quiero decir cómo ella va introduciendo el sueño y luego lo destruye con el acto del antiguo Clodio para mostrarnos cómo el sueño ha caído al final. Claramente hay un cierre, hay una conclusión y nos dice esta es la consecuencia de los actos del padre y del sistema patriarcal machista. En el caso de la cesta del martes, tomó la niña de la mano y salió a la calle. Es un final abierto y es un final ambiguo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con la vida de esta mujer o esta niña? ¿Qué pasa con el pueblo con respecto a ellas? ¿Hay una reflexión? ¿Hay un insight? ¿Algo cambió? No. O no necesariamente. Ahí cada quien establece su propia capacidad reflexiva, su insight y es por ende un final ambiguo. Así claramente tenemos en la siesta del martes un estilo más impersonal, un narrador observador y un final ambiguo. Estamos claramente ante un cuento neorealista. Lo mismo podemos también ahora preguntarnos sobre no viajar a los perros con respecto a la siesta del martes. Rulfo claramente tiene una voz narrativa que también utiliza diferentes recursos, incluso recursos casi que poéticos. Hay metáforas, hay también personificación, hay símil. Es un estilo personal. Ya sabemos que en el caso de Márquez tenemos uno más impersonal. Hay un narrador omnisciente en el caso de Rulfo, aunque más introduce diálogo. Sabemos de que hay un recurso muy interesante de Rulfo que también tenía esta capacidad de hacer guiones, de que se establece el diálogo casi como otra voz narrativa, la voz del padre, la voz del hijo y la voz del narrador y los tres están estableciendo un baile, digamos, narrativo. Pero sí hay un narrador omnisciente mientras que ya sabemos que el narrador observador en el caso de la sexta del martes y al final es cerrado. El hijo muere, llegan ante el pueblo y está esta reflexión del padre. Y tú no oías, Ignacio, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza que obviamente tiene muchas lecturas simbólicas pero que tiene una conclusión, es un cierre concreto y ya sabemos que en el caso de la sexta del martes el final es en vivo. Así que efectivamente con esto tenemos una primera idea de cómo ha evolucionado el cuento realista y cómo la sexta del martes ya más bien se corresponde con un nuevo tipo de cuento, un cuento neorealista que desciende desde la literatura italiana a los inicios del siglo XX y que Martes retoma como buen periodista porque también tiene que ver mucho con la capacidad de Márquez de escribir como tal, como un periodista que está redactando una noticia, nada más que en este caso con una intención literaria ficticia estableciendo los diferentes elementos que se corresponden con lo que sería el neorealismo. Este cuento por ende está alejado del realismo mágico y se corresponde más con el neorealismo que es otra de las tres grandes patas por así decirlo que encontramos en el mundo latinoamericano, el neorealismo, el neofantástico y el realismo mágico. Bueno, la siesta del martes pues se corresponde o se desarrolla en un pequeño pueblo de Colombia, fue escrita en el año de 1962 y se publicó originalmente en la colección titulada Los funerales de la mamá grande que lo recomiendo muchísimo. Los funerales de la mamá grande es uno de los tantos compendios o colecciones de cuentos de Márquez que se corresponde con ese gran universo integrado de Macondo que está en Señores de Soledad, que está en la Ojarasca. Encontramos Macondo en diferentes lugares y también en este caso estamos hablando también de Macondo. Tenemos el narrador observador que ya lo hemos venido desarrollando Flashback Analepsis Tenemos realismo claramente pero más neorrealismo Tenemos descripción diálogo y verosimilitud claramente Si un cuento es realista es verosímil esos dos elementos van amarrados no podemos creer en lo que está pasando Entonces tenemos el cuento que es muy sencillo que inicia con esta mamá y esta señora y esta niña que van camino a un pueblo que van en el tren y aquí la voz narrativa nos va describiendo de manera muy concreta lo que pasa muy sencilla una descripción muy económica digamos de la situación donde claramente no se nos dice de que son personas de escasos recursos Esto el orgullo la soberbia que le dice de que después aunque te estés muriendo no tome agua en ninguna parte sobre todo no vayas a llorar La señora ya va marcando la conducta de la niña porque tienen que entrar con dignidad ya luego obviamente vamos a enterarnos por qué es necesaria tanta dignidad y orgullo llegan ante pues la curia necesitan al padre les responden lo de la tumba y preguntan ¿la tumba de quién? Pues la de Carlos Centeno el ladrón que mataron aquí la semana pasada y su madre y aquí se establece entonces ya una relectura de toda la situación de la madre de la niña que van llegando al pueblo en el tren de qué es lo que está pasando cómo llegó a darse esto por qué están buscando esa tumba y obviamente también el vínculo que van a establecer ellas ahora con respecto a la comunidad al pueblo y el padre que se conectan entonces en puntos de contraposición el padre incluso queriendo amonestarla ella la escrutó ella lo miró fijamente con un dominio reposado y el padre se ruborizó aquí también está hablando cómo en el lenguaje no verbal se construye una lucha donde la mujer pues con su dignidad y su orgullo se impone no se deja milanar por la autoridad del padre luego elementos interesantes muy simbólicos el tema de las llaves las llaves que va a buscar que son como la niña las imaginaba como la imaginaba la madre como lo iba a imaginar el propio suerte alguna vez que en las llaves de San Pedro que es un poco muy legado del imaginario mítico aquí sí está un poco asomando el marqués legendario mítico folclórico donde establece todo este tema de las llaves de San Pedro como un elemento fantástico prácticamente el imaginario colectivo respecto a la religión que más que ser un tema de espiritualidad mística tiene que ver más con historias contadas con una historia o un legado histórico que se ha venido contando de generación tras generación nunca trató de hacerlo entrar por buen camino le dice sacerdote y él responde era un hombre muy bueno yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer y el padre finalmente cierra con esta frase que es vital para toda la historia la voluntad de Dios es inescrutable esto va a dialogar muy bien más adelante de verdad cuando analicemos el cuento y no se lo tragó la tierra de Tomás Rivera sobre cuál es la voluntad de Dios los pobres son pobres porque tienen que ser pobres no pueden aspirar a más o la pobreza de quien es la culpa en fin todo el tema sistémico todo el tema de la construcción de la idea de la divinidad con respecto a los estatus sociales todo esto está en esta frase y simplemente no hay un diálogo o sea él dice esto ella sigue en lo suyo y lo que pasa al final es que se va con la niña de la mano y sale a la calle y ya entonces Márquez nos está mostrando a través de una mirilla una situación social real un encuentro un momento dentro de un relato de esta madre que está buscando la tumba de su hijo que es un ladrón y al ser ladrón se establece entonces una resignificación del momento de ellas quienes son su vínculo con el padre su vínculo con la comunidad que fue donde lo mataron y un tema de dignidad pero también un tema de estatura social ella tiene la culpa de que su hijo sea ladrón el hombre tiene la culpa de que ese fuera el único recurso que le quedaba después de haber sido boxeador y haber perdido todos los dientes y que ella le pidió que por favor dejara hacer eso y esto es lo único que le quedó a un hombre que no tenía educación ni recursos para poder sustentar a su familia y así las preguntas y así las preguntas pero el padre básicamente lo que dice no se sabe lo que quiere Dios la voluntad de Dios es inescrutable por lo cual al final la respuesta queda ahí la pregunta las respuestas quedan en el aire ese es el famoso final en vivo el que hemos venido hablando anteriormente tenemos entonces un agar observador ya dijimos que la parte en la que describe cómo van y el tema de lo que se ruboriza en vez de hablar del estado mental del padre se corresponden con ese tipo de buena narrativa la descripción detallada pero no excesiva el diálogo muy concreto muy económico flashback analepsio utilizado para poder hablar un poco de quién era Carlos Centeno qué pasó antes también se habla de cómo fue que murió cuando llegó a esta casa que menciona precisamente uno de los personajes más importantes del universo de Macondo y hasta acá un poco el texto que como ya decíamos desde un principio en el realismo carece de muchos recursos es muy sencillo es muy lineal nos muestra un momento una trama muy concreta muy económico en el vocabulario en el manejo descriptivo el autor se sale esta vez una voz narrativa observador y coloca un final ambiguo para ser interpretado por los lectores y las lectoras entonces tenemos el calor que es un motivo recurrente importante en muchas historias de marcas hace mucha referencia a Colombia a Latinoamérica el sueño el agotamiento que se van durmiendo y tal el tema de la religión importante con el tema de las ideas contrapuestas entre una religión el tema de la pobreza el sistema social la realidad social los cambios que pueden o no darse con respecto a los pobres pueden o no cambiar los sistemas tenemos el simbolismo del calor del día la tensión recordemos que el cuento se llama la cita del martes llegan cuando todos están dormidos y todos son ellas las que aparecen de alguna manera están ocultándose pero ya cuando salen todo el mundo ya sabe que están ellas afuera que es lo que indica precisamente la mujer en la curia Márquez usa muchas imágenes vívidas la ropa gastada la iglesia misma y el punto de vista que establece la voz narrativa observadora es importante porque nos coloca con la madre siempre acercándonos o moviéndonos a través de ella en este pequeño relato de Márquez en el contexto histórico en el 62 en Colombia nos encontramos con muchas tensiones sociales como siempre en este caso el gobierno gobernaba Alberto Lleras Camargo buscando una estabilidad política económica hay movimientos estudiantiles sociales hay reformas en el caso de México estábamos con Adolfo López Mateos auge nacionalismo auge de identidad cultural hay un movimiento cultural importante en México que va a ser parte de lo que va a acompañar a Márquez en su estadía en este país y Márquez introduce esta historia la sexta del martes a través de la primera antes de aparecer la más grande apareció en la revista mito ese año donde se exploran temas sociales y con un estilo narrativo distintivo ya miramos que más neoliberalista más que elismo mágico se revelan tensiones desigualdad social propio de Colombia pero también de Latinoamérica y México y la historia explora efectivamente el tema de la injusticia la religión y la resignación que es el gran tema que queda aquí pendiente que es lo que al lector le toca interpretar reflexionar al respecto con la frase que dice sacerdote y la madre que cuenta pues la vida sin recursos que han tenido ellas antes de este momento que tenemos como características del boom en la cierta del martes bueno en principio el atrevimiento social y político mientras que en el hogado más hermoso del mundo es una reflexión más colectiva más del tótem más mítica tradicional legendaria en el caso de la cierta del martes ya entra más en la parte social en la parte de la religión y aunque no esta es una crítica directa el cuento nos deja los elementos necesarios para que como lectores podamos establecer diálogos críticos con respecto a estas ideas hay una polifonía tenemos el padre tenemos a la madre están hablando entre sí establecen diferentes perspectivas y puntos de vista y está también la identidad regional y nacional claramente el tema de la pobreza la influencia de la religión el pueblo más cundo como el sí como el pueblo simbólico colombiano por excelencia ¿qué temas podemos analizar AP? sociedades en contacto claro que sí direcciones socioeconómicas los pobres el padre el resto de la comunidad el pueblo y por ende también en la zona interpersonal la familia esta madre con el hijo que murió y la construcción de género con el patriarcado el padre que intenta darle su elección a la madre diciéndole usted responsable de este hijo usted tuvo que haberle dado por el buen camino pero la madre básicamente le dice no es tan fácil como usted cree los pobres tenemos otros tipos de circunstancias y no es tan sencillo como puede parecer bien pues hasta acá hemos tenido este análisis de la siesta del martes de Gadeca Siamar que esperamos que les haya sido de utilidad seguiremos subiendo todavía los últimos el último video que se corresponde con dos palabras Isabel Allende pronto y más adelante la última unidad del curso de EpiSpanish como siempre les invitamos a darle like a este video suscribirse si no lo han hecho todavía visitarnos en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers por su atención como siempre muchas gracias